Hola caprichosas, mi siguiente trabajo que va a ser un trabajo express, espero hacerlo en muy poquito tiempo va a ser este colgante de Aurora Ramos, ya sabéis que hemos hecho otro con anterioridad y tiene tres modelos bueno, pues este es el segundo, nos vienen explicados, siempre os lo digo en los patrones, los materiales necesarios pasivos, cuatro pares de glamour madeira del número 8 o similar, pone porque no hace falta que sea este mismo de guías lleva un par metálico, madera número 15 o similar y luego un bolillo con alambre forrado que es opcional aplicar el apresto antes de levantar la pieza y una vez terminada se enrolla el encaje y se le da la forma bueno, pues hay que montar estas dos tiras de encaje, yo como en este caso no tenía hilo de glamour madeira del número 8 sino que lo tengo del 12, tengo que poner más pares, entonces cuando lo vaya a empezar ya miraremos a ver los pares que voy a colocar en principio voy a poner el doble de lo que trae y a ver si me va bien en este caso voy a mezclar dos colores, sabéis que el tema de los colores podéis hacer el que más os guste yo como compré el collar en un color amarronado voy a hacer la base de la flor en marrón de los hilos de madeira glamour del número 12, esa es la tintada del hilo marrón y voy a mezclarlo con un hilo verde, que esa es la tintada del hilo verde los dos son del número 12, es un poquito más fino que lo que nos dice Aurora en el patrón si queréis hacerlo con los materiales que ya indican, las piezas quedan perfectas yo en este caso como no tengo ese grosor de hilo, lo voy a poner con el número 12 aumentando el número de pares en el proceso y en el borde voy a poner este alambre forradito en color verde que me hace juego con el verde que voy a poner entonces estos son los colores con los que voy a combinar para este tipo de trabajo sabéis que siempre he utilizado los bolillos de Carmelo Badalona que son los de madera de Masaranduba porque tienen un peso fenomenal para este tipo de hilo y para este trabajo son unos bolillos que me han gustado muchísimo probarlos, tienen un peso maravilloso y para colocar el bolillo del alambre forrado voy a utilizar un bolillo gallego que me regaló una de mis múltiples amigas gallegas porque también tiene un poquito más de peso y para el hilo de alambre va fenomenal así es que estos son mis materiales, este es el trabajo que tengo a la vista en este momento y espero enseñaroslo muy prontito, muy prontito terminado así es que un beso gigante, caprichosas y nos vemos en el siguiente vídeo